hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles que adquirí un micrófono profesional para el canal claro que sí señores para entregarles un poquito más de calidad para que los gameplays del audio de los de lo que es el comentario pues se escuche un poco mejor más nítida la voz y adquirí este micrófono es la marca samsung como pueden ver el modelo es el c01 u es un micrófono profesional y está muy bien pesa bastante pesa bastante y vamos a ver que nos trae o que no más bien en el paquetito está pesada la caja vamos a abrirlo a continuación rápidamente para no demorarnos mucho a ver está pesado está pesadito se me cayó algo perfecto a ver vamos a ver qué tenemos por aquí bueno tenemos una funda para nuestro micrófono vamos a ponerlo por un lado tenemos el trípode para poner nuestro micrófono como pueden ver y también nos viene aquí va a encajar en nuestro micrófono en esta base miren qué más nos trae que más nos trae yo creo que nos trae las indicaciones claro que si el manual nos trae por aquí el cable usb para conectar a nuestra computadora es compatible igual con mac o windows y aquí está el micrófono está muy bien la verdad está pesado pesa bastante está muy muy lindo el micrófono la verdad miren la entrada que está para conectar al usb de la computadora y qué más nos trae por acá tenemos nuestro disco de instalación que nos viene con el software del micrófono y nos trae a lo que es productos de esta marca todo lo que nos ofrece está muy bien si quieren un review de este micrófono en la caja de comentarios para contarles un poquito más y vamos a probar de inmediato el micrófono y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo hasta la próxima adiós